¿Qué es el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado? ¿Qué es el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado? El artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado en 2013 en las fronteras no solo fue carácter comercial, sino que también trajo consigo una fuerte disminución en el nivel de vida de los mexicanos radicados en las zonas fronterizas. ¡Gracias! ¡Gracias!